De cotillón en la previa, solo esto, River Plate, el más último, lejos, dice el trapo. Estos son los hinchas sabaleros, que se acercaron hasta la boca con la idea de arruinarle la fiesta al Genéis, al igual que el Vichy Fuertes, reconocido hincha de River, a la cancha encabezado por Ibarra, aunque el capitán es Riquelme, el equipo de Carlos Iquia, y este es el recibimiento. En cancha boca con Dátolo en el lugar que había ocupado Álvaro González, Riquelme y Crosa, excompañeros en el juegueril, se saludan afectuosamente, y después saludos con Ramírez, que había dicho que Román era su ídolo. A los 20 segundos va a quedar lesionado el Pampa Calvo, que después sería reemplazado por Roncaglia, y Colón va a aprovechar la situación, Valdemarín la cambia fuerte, Ramírez, el zurdazo débil a las manos de García, el equipo de Mohamed, que estaba en la platea y no en el banco, intenta salir jugando, la pierde Capurro casi, que se la regala Vargas, una imagen extraña si se quiere, y Boca que empezaba a llevarse por delante, el equipo que dirigía Lema en el banco, parece que hay información de que hay gol de Saldoneso, pero no, nadie le dijo nada a Iquia que aplaudía. Centro, Tátolo, cabecea, estaba Figueroa que se la pide, y miren, Riquelme lo mira como diciendo Jesús, que tenía que haber bajado, a ver, lo voy a retar ahora, ahora, Jesús, no, mejor no digo nada, parece sentir el Capitán Jenaysen, Ibarra, Riquelme aguanta una, dos veces, buen pase a la derecha para Vargas, centro, Figueroa que está solísimo, no duda, y en tan solo nueve minutos de juego, Lucho se besa la camiseta que recuerda a su hermano, y esta es la imagen de paso a paso que demuestra lo solo que estaba Riquelme, hasta que Aguirre lo fue a buscar, como la pide Figueroa en el segundo palo, y también lo libre que quedó ante la ausencia de Salustiano Candia, la definición del 18 y el grito enloquecido, de cara a la tribuna y en ese isquia también lo grita con todo, Boca tranquilizaba a propios, preocupaba a Genos, así lo grita Lucho mirando el cielo, recordando que, claro, su amigo participó de la jugada, se le colgó a Aguirre a Sarri, Riquelme, Boca estaba 1 a 0 y dale, Boca, dale, se escucha del lado de la Casa Amarilla, otra vez presión, la pierde Capurro, otra vez Boca que gana, Riquelme toca con Bataglia, la devolución, le queda larga a Dátolo para Román, excelente definición del 10, que dice, a ver, a ver, a ver cómo lo gritan, a ver, a ver, a mí quiero escucharlo, quiero escuchar el grito y el Riquelme, Riquelme, singular festejo del número 10, convocan a Dátolo y otra vez la cámara de paso a paso que va a mostrar lo raro que es el movimiento de Capurro para salir la buena pared de Riquelme y Bataglia, Dátolo está habilitado, también está habilitado Riquelme, los dos vienen desde atrás, excelente definición del capitán de Boca, que ponía en los primeros 15 minutos el 2-0, claro, el reconocimiento para el entrenador que tanto él como Palermo Eibarra quieren que siga en Boca. Claro, su equipo seguía presionando y si no, miren esta imagen, Vargas presiona, Kroza se equivoca, también lucha a Beatriz, Boca recupera, muy cerca del área rival, aunque Dátolo, claro, se la va a dar a Vargas que está claramente en posición adelantada y Riquelme le dice, hey, abrí la cara derecha, Boca es más, aunque el 10, increíblemente, se la va a dejar al Vichy Fuertes, el exjugador de River, entre otros, prueba, Dátolo se va muy lejos y en el mundo del revés, Dátolo lo consuela Riquelme cuando esto suele ser al revés, claro está, Ramírez, pase para Valdemarín, gana Forlín de buen partido, aplausos de la gente de Boca, ahora el que va a ganar es Bataglia en la misma jugada y, sí, otra vez, los aplausos, Boca era un festival en la primera etapa, Colón poco podía hacer, Ibarra era casi un doble enganche y miren, trataba de juntarse por el medio con Riquelme, buen partido del 4, Román, prueba, no, toca, Figueroa llega por afuera, mete el pase, Riquelme, gol, no, el palo le dice que no, la calentura del 10, que se la agarra con el cartel, aunque después se lo toma con tranquilidad, Boca era una tromba futbolística, y claro, todo pasaba por los pies de su capitán que recibía el merecido reconocimiento de su gente. No daba tregua el equipo de Isquia, pero esta jugada es verdaderamente singular, Roncaglia que había reemplazado a Calvo, avanza por su sector, Beatriz se va a traer a Salustano Candia, el lateral derecho, Dátolo le gana la espalda a Falcón, centro de Jesús, flojísima respuesta de Pozo, y Lucho Figueroa no puede creer el gol que hizo porque se llevó puesta la pelota con el muslo, Boca prácticamente liquidaba el partido, no hay consuelo para Pozo y Aguilar, miren la imagen, claro, la pelota le pega en el muslo izquierdo al número 18, que estaba con la pólvora seca, claro, goles, por 10, 3 siniestra para Figueroa, y Dátolo festeja primero con Román, y después de manera más extrovertida con Figueroa, que era la figura hasta aquí, junto a Riquelme, Lucho, Lucho, gritan los hinchas jeneises, reconociendo al ex delantero de River Villarreal, y claro está Rosario Central, Riquelme se divierte y escuchemos a Lema. Empezamos el partido de nuevo, casi premonitorio, acuérdense de esa frase, sin embargo Boca va a tener más, Vargas, saca Pozo, Isquiamira, y Tifo Hernández le va a decir a la gente del cuerpo médico, hay gol de Tigre, claro, también ganaba el matador, pero Isquia estaba en otra, vení con Lucho, vení, sin embargo no se le dan a Lucho, queda solo Dátolo, tiene el cuarto, tapa bien Pozo, Boca se confiaba un poquito, y claro, recuerden ustedes lo de Lema, empieza otro partido, la pierde Batalla, Rivarola juega con Ramírez, tal vez el más activo de Colón, sale Malgarcía, cabezazo de Valdemarín, la pelota va en el palo, la jugada no termina, la saca el Piojo, Nico Torres, ex Tigre, la clava en el segundo palo, así lo grita, 1-3, estaba la historia para Colón, festejó en el banco, mesurado por cierto, porque Boca era mucho más, pero se abría una llamita de esperanza, para el equipo Santa Fecino, sin embargo Boca en la última, va a tener esta, Figueroa, contraataque, Riquelme, lo aguanta, Beatriz lo tiene Lucas, la pierde, y la última imagen se pega, al saludo de la gente, en el entretiempo, a Martín Palermo, ganaban todos los de arriba, había calma, y claro, medio que Lucho Figueroa y Beatriz, se ríen, va a ser uno saber, si del tema Palermo, o de otra cosa, en Colón entra Lucas Acosta, el enganche, y hay más juego, Valdemarín, 1 minuto 20, lo pierde, la pelota da en el travesaño, se enoja Javier García, pero, enseguida va a llegar esta, centro de la derecha de Acosta, flojísima respuesta, del arquero Geneice, un arco, parece, brujado para él, y el gol de Valdemarín, en el banco, casi que no lo gritan, y la repetición va a mostrar, floja salida de Javi García, y la buena repentización de Valdemarín, para poner, el 2-3, y que aparezcan los fantamas, por la bombonera, sin embargo, el partido es de ida y vuelta, Riquelme toca con Figueroa, zurdazo de Lucho, desviado, Boca, muestra aliento desde las tribunas, pese a que Maradona, sigue tranquilo, y sin cantar, mostrándose como entrenador de la selección, mucho antes que como hincha Geneice, Boca trepa por la izquierda, Figueroa, Riquelme, pase para Dátolo, tiene el cuarto, sin embargo, Velas dice no, posición adelantada, y miren y escuchen, antes del grito de gol, Riquelme ya está diciendo, no, 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 no estaba en offside, tenía razón el número 10, y que a mirar ahora, y el profe Altieri, claro, está chusmeando, porque todavía están, 1-0 Tigre, y 1-0 San Lorenzo, buena combinación de Riquelme, Viatri, Figueroa, el partido es de ida y vuelta, Ramírez mete la pelota a las espaldas de Cáceres, se equivoca el paraguayo, Valdemarín tiene la oportunidad del empate, García que da rebote a medias, saca Forlín, y miren cómo era el encuentro de la bombonera, que Vargas, de gran segundo tiempo, sale pisándola, Palacio que entró por Viatri, descarga, y el negro Ibarra, de buena segunda parte, se va a mandar este slalom por la derecha, habilita Riquelme, lo tiene Román, puede definir, Pozo con el pie izquierdo, tapa, el partido era ya a esta altura, partidazo, y el negro Ibarra, que aprovecha la caída de Torres, se manda, prueba, la pelota da en el travesaño, y se arma el tole tole, porque Boca no tiró la pelota afuera, Cáceres golpea a Valdemarín, lo mismo había hecho el Vichy Fuertes con el paraguayo, Fuertes dice, no lo viste, ¿no? La Berni y el asistente no vieron nada, Cáceres le pide disculpas, sin embargo, Valdemarín parece decirle, o te asustaste, o están con mucho julepe, y miren, si no, aquí Valdemarín, después del pase de Ramírez, tiene una oportunidad para poner el 3-3, pero el negro Ibarra quita de manera brillante, Ramírez otra vez va a probar desde afuera, Colón verdaderamente no generó, pero había una especie de psicosis colectiva en la bombonera, que hizo meter mucho miedo a los hinchas bosteros, Gaitán que entró por Dátolo, pudo poner el 4-2, la gente tiró fuego de artificio, Riquelme se patidió, porque el equipo no salía, y solamente habrá tiempo para ver esta del negro Ibarra, que tuvo varias para poner el 4-2, que nunca llegó, Boca terminó sufriendo más de la cuenta, Isquia se fue con calma, Batayla y Vargas, no terminaron demasiado contentos, pero Riquelme priorizó el valor de esta victoria, en las tribunas no hubo canciones para ti, para Salomiso, y Salomiso Campo, un clásico de la tribuna llenaiza. ¡Bravo, bravo, 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 bravo!